Te digo claro, claro, es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo y nada y nada, estamos mano a mano, no hace falta el amor, no se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del leste hasta el leste, y cuando mismo somos, nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, cuando mismo somos. Te digo malo, malo, no digas malo, malo, vale la pena, mi amor. No hay fronteras, será, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del leste hasta el leste, y cuando mismo somos. No nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, cuando mismo somos. Quiero que este es el mundo que conteste, del leste hasta el leste, y cuando mismo somos. No nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo mismo somos. No nos vamos y juntos somos, bajo mismo somos. ¡Gracias!